Bienvenido a Gato Encerrado Como de costumbre quiero compartir este mensaje Con todas ustedes El mensaje es el siguiente Me hunda el cuello Entra al cuarto Súbanle el volumen a la radio Que nadie se entere de lo que vamos a hacer Shhh, gallao Métele caliente cuando te mires al espejo Dime cómo te sientes El after party la montamos en el motel Shhh, gallao Un mensaje es un tal Alexi y Fido Habiendo dicho esto Vamos a ver de qué trata el caso de hoy Están dañando mi buen hombre Yo soy una mujer cambiada Juro que nunca me he ido pata abajo OMG, dime con quién anda Y te diremos que bebe Doctora, ella no se va pata abajo Jamás, ella se va pata arriba y pata abierta Este programa promete Desde ahora les digo Vamos a ver cómo se pueden aguantar Conozcamos a los litigantes por favor En serio loca Tú estás diciendo que tú no jangueas loca Jamás En serio Siempre estás llamando a la escondidita de tu marido Para que te salga a bailar ¿Pueden bajar la voz? ¿Qué bajar la voz? ¿En serio? No seas tan busteras loca No se toman tan cafres Por Dios En serio loca ¿Qué vosotros? Por eso es que yo no salgo más con ustedes Ustedes están con vos Todo el tiempo que me hacen Lo que te digo es Dice que somos nosotros las que te sonsacamos Y tú sabes que eres Me están metiendo en problemas Yo soy una mujer casada Por favor Tenemos evidencia ¿Terminaron? No En serio loca Vas a seguir Baja la voz Ella está hablando Respondiendo Las instrucciones Claro que sí Vos hijos van a seguir Con el tiempo Calma Mírate loca Nosotros tenemos chavos para angiar Esto para agarrar Hey, hey, hey Shut up Shut up Shut up Attention dog What? Attention dog Check out Hicieron check out Hicieron check out Hicieron check out en el hotel Que si check out Después no me vengan a No Oh my gosh We need a shot We need a shot Long Están como Shot, 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 shot No puedo, no puedo Están como histeriquitas Yes Los histeriquitas Estamos contentos Esto es un gallinero lo que hay aquí Sí Están discutiendo Yeah, yeah Vamos a ver como ahora Se van a poner a discutir A ver quién va a pagar Estos 500 dólares de multa Que le voy a dar a cada una ¿Cómo se llama? Saludos doctora Como usted puede ver Yo soy una mujer muy fina Como puede apreciar Y me he casado con este doctor bello Hermoso El doctor Cabeza Ernesto Cabeza Y como usted puede también pensar Pues obviamente yo no iba a elegir Escoger su apellido Porque yo soy una mujer muy ¿Qué le puedo decir? Independiente Así que con mucho honor Me presento ante usted Mi nombre es Dolores Dolores de Cabeza Eso mismo te va a dar a ti dolor de cabeza Por esta multa de 250 dólares Y me preguntar ¿Por qué te demandas? Porque yo no te dije Que me contaras Tu vida amorosa No te dije Que me contaras Que te casaste con este Que vives con este Morona ¿Por qué te demandas? Disculpe usted Disculpe usted doctora Se calla la boca Disculpe usted doctora Como usted puede ver Yo soy una mujer completamente cambiada Y estas dos chicas Que están a mi derecha ¿Te cambió? Yo soy una mujer completamente cambiada Claro que si no lo puede ver No se aprecia a simple vista Entonces estas dos locas Que están aquí al lado mío Eran amigas mías Y entonces lamentablemente Han hecho una de cosas Que lamentablemente Mi esposo piensa Que yo estoy del tingo al tango Con ella Lo cual no es cierto Porque desde que yo me casé Me he dedicado a mi esposo A mi marido A mi casa A mi hogar Y no he salido con ella Nunca más Tenemos evidencia doctora No Serio loca She's a loser Ah por favor I'm a loser I'm a loser I'm a loser You're not with us Loser Loser Doctora You know what I mean? Loser Vamos por partes Nombres Dale tú primero loca A mi se me olvidan mi nombre No De la nota De la nota De la nota Lucy 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 ¿Se lo olvida? Sha 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 Verguenza Yo todavía me llamo Lucy Pero me dicen Lo bueno que se acordó Me dicen Lucy la tanga Sha 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 Eso me lo puso ella Dolores Porque ella es la que me enseñó A bailar los bailes En Instagram Así que De esos bailes que ya Baile De los pollos Loco Sha 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 By the way By the way Yo estoy aquí también Y mi nombre es Calma y mi apellido es Madero. Soy Calma Madero. O-M-D, Amiga. O sea, tú estás L-L-L-O-T-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E. Loka, nosotros ni siquiera te vemos en los T-B-T, Throwback Thursday. ¿En serio, loca? Fatal. Ok, mira, aquí no hay TVT, pero hay MDM. ¿Qué es eso? ¡Ay, es un plan médico! Martes de multa, así que... ¡Ay, doctora, por favor! ¡250 dólares de multa! ¡Ay, no, vamos a tener que ir a más show! ¡Shop! 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 ¿Cuántos show? ¿Cuántos show dijeron? ¿Cuántos show? ¡Ay, doctora, por favor! ¡Ya hago 20! ¡20 a 50 pesos el show de multa! ¡Shop! 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 Vamos a ver si yo entiendo lo que está pasando aquí. A ver cuál es el problema. Tú salías con ella, ustedes salían juntas, pero tú te casaste y tu marido es celoso de esta relación y te quitaste de la cafrería. By the way, by the way. No, pero no cafrería, perdónanos. By the way. De Salí, de Parisian. Lo que hacemos es que jangueamos, nos vamos a janguear y como la extrañamos, nos tomamos fotos en la barra y lo que hacemos es que la photoshopeamos a ella para que ella esté con nosotros y la podamos subir a las redes. Gracias y buenas noches. O sea, ella lo ha dicho todo. O sea, a mi marido precisamente no le preocupa lo que sucedía antes, sino lo que ocurre en estos instantes donde hay unas fotos que no son reales, unas fotos falsas que han subido al internet porque me han photoshopeado a mí. Doctora, 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 algunas son photoshopeadas pero hay otras que ya estaban ahí, lo van a ver. En la evidencia sale que ella está con nosotros y hay otras que son photoshopeadas. ¿Quieres ver la evidencia? La tenemos. Sí, la tenemos. Vamos a ver la evidencia, a ver de qué trata esto. Sí, parecíamos todo el tiempo así. Mira la hija. Ella estaba seria. Ahí ella se supone que esté con usted. Eso fue un baile de street friends. Ella la está pasando brutal. Ay, de ese yo me acuerdo. Ese es el único que me acuerdo levemente. Levemente. Ese es el único. En la torre Eiffel que fuimos, ¿te acuerdas? Sí, cuando ganaron los franceses. ¡Shot! 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 Pero qué clase de porquería. Siempre está en la misma posición. Es como... Y tu marido que es doctor y todo esto, no se da cuenta que tú no estás ahí. No sé, no sé qué le pasa. Está cayendo bien bajo. Contra, esto es increíble. Es increíble. Vamos a tomar la decisión del caso. Hay que tomar la decisión. Porque si no la tomamos, no tendríamos decisión. Mi decisión del caso. Creo que tu marido lo que quizás tiene es envidia. Sí. Tú antes salías y compartías con tus amigas. Patabajo. Patabajo. Hardcore. Hardcore. Y podría salir nuevamente con ella. Yo no le veo ningún tipo de problema. Si usted la permiso, puedo ponerle para que te sientas a mí. Mira, ya hay un adelanto aquí. Mi amor. Es que nosotros la amamos, aunque se ve. Pues a la cafrería, al party, a la celebración. Claro, a la hanga. No, a la hanga ya. Tú no eres tú. Tienes que ser tú. O sea, que usted me recomienda eso. Un chaval. Yo se lo recomiendo. Uno no puede andar por la vida por ahí tratando de ser otra persona que no es. Una musiquita. Si yo tuviese una musiquita, de repente, podría pensarlo. Trac. 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 Vamos a tomar una cosa. Te damos un selfie. Vamos a tomar un selfie. Y dejar que entonces todo esto vuelva a la normalidad. Shelf, 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 shelf. Y el selfie. Vamos al selfie. Por favor. Vamos.